Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón, la Beremérita de Institución, la Cruz Roja, Delegación Principal de la Erección Regional de Educación de Pérez Celedón, Centro de Educación Especial, Asociación de Personas con Discapacidad, Quexales, Escuela Hidá Jorón, Escuela Pedro Pérez Celedón, Escuela 12 de Marzo de 1948, Escuela Quebradas, Escuela Villaligia, Escuela Hernán Rodríguez, Escuela San Francisco de Asís, Escuela Laboratorio, Escuela Repunta, Escuela Los Ángeles, Escuela y Colegio La Asunción, Fray Felipe, Circuito 02, Unidad Pedagógica José Breideroff, Colegio Tecnico Profesional San Isidro, Liceo San Pedro, Colegio Científico de Pérez Celedón, Liceo Unesco, Liceo Sinaí, Liceo Fernando Bolio, Colegio Técnico Profesional Ambientalista de Pedregoso, UISIL, Banda Independiente Arcángel Miguel, Banda Rítmica Brunca y Banda Alfa Elemental. Asimismo, los grupos de baile Liverpool, Digo y Herencias, que en este caso específico todavía no han sido ubicados en el orden correspondiente. Precisamente, ese es el orden de las delegaciones que participarán en el desfile del 15 de septiembre por las principales calles de la ciudad de San Isidro de El General, el cual saldrá a las 8 y media de la mañana. Sí, bueno, en cuanto a la rifa de los lugares, son 34 delegaciones, ya se realizó la rifa con cada uno de los, digamos, nosotros dividimos las 34 delegaciones en subdelegaciones que corresponden a algunas, por ejemplo, la encabeza del Centro de Enseñanza Especial por las condiciones obvias. Adicionalmente, incluimos un grupo de instituciones que presentan estudiantes que tienen alguna discapacidad y que van a participar del desfile, por eso son los que siguen luego del Centro de Enseñanza Especial. Luego viene el primero y segundo ciclo, entonces ahí va formándose la numeración en que cada uno está. Le vamos a hacer llegar con el respectivo informe, digamos, del orden y aparte de eso, las actividades varias que se van a realizar de más en la programación de todas las fiestas cívicas. Ahí va el orden de las delegaciones en que van a participar cada una de las delegaciones de las 34. Este año se tiene una variación en cuanto al acomodo de las diferentes delegaciones. Íbamos a las 8 y 30 de la mañana frente a mi café. Ahí va a haber alguna modificación porque anteriormente lo ubicábamos, digamos que la cola del desfile, por decirlo así, la ubicábamos hacia abajo y teníamos un problema que cerrábamos una vía principal de ingreso al hospital. Ahora este año, junto con la municipalidad, decidimos desviarlo a la derecha de mi café y luego subir hacia el mercado para que el desfile arranque con esa dirección para no interrumpir el paso sobre todo de la zona de la costa por si hubiese alguna emergencia en el hospital. Entonces eso es como una medida para seguir mejorando cada día con respecto a lo que es el desfile. Iniciamos a las 8 y 30. El desfile va, este año vamos a contar con la presencia de 34 delegaciones, al momento tenemos confirmadas. compartimos con delegaciones de escuelas, de colegios, de universidades, grupos de bailes privados y también las bandas independientes que también tenemos acá en la zona. Recuerde seguir la transmisión en vivo por medio de TV Sur, Pérez Celedón.